Música Y hola hola amigos pues aquí estamos con otro videito más aquí en tu canal, mi canal JaviMets Pues bueno amigos ahorita estamos en otra región diferente a la que es la mía que es Estados Unidos En esta región básicamente está ya el evento del criminal Neon en conjunto con el criminal Rojo Yo sé que este video ya hay videos que han hablado mucho de esto Pero pues también para los que aún no saben también hay más o menos quería aclararlo Miren pues para empezar lo que trae este evento en esta región en esta torre de tokens Vemos que es la motocicleta, vemos que es esta pared que está bonita podría decirse si está bonita Tenemos este mote, miren, dinero para todos que pues puedes ir corriendo y se avienta el dinero Ojalá así pudiera ser yo, no? Tenemos el criminal Rojo, miren, este en esta torre viene en conjunto con el criminal Neon Entonces es por eso que sale un poquito más caro de lo normal esta torre Y pues como premio principal y más difícil de todos tenemos aquí al criminal Neon Que yo siento que Garena se la jaló Es la misma, la misma skin Lo único que cambia es ese toque que hace tipo a este que están viendo Que le llaman Neon Pero pues yo no le veo nada de Neon Neon es que brillara, no en la noche Aquí solamente le hacen la tontera de que No sé, se pone ahí en medio de la skin roja Pero pues es lo mismo, no cambia absolutamente nada Le hubieran puesto otra cosa para que valiera la pena Pero pues bueno, que le vamos a hacer Esto está en duda, ya ven que se están presentando ahorita el criminal Amarillo, el azul y el morado que viene en el evento de pañuelos El rojo no lo presentaron Y pues posiblemente venga también así como lo están trayendo en esta otra región Pero bueno, es Garena Todo se puede esperar de Garena Y más en nuestra región Latam Bueno, miren, aquí ya me hice una recarga de pase de nivel Ya ven que podemos tener cerca de mil diamantes Con algo mínimo en cuanto a dinero Voy a ver, y aquí ya jugué un poquito en esta región Ya ven que también jugando pues nos dan ahí unos cuantos diamantes Voy a probar si es que puedo tener suerte Es que de hecho por 5 giros salen 180 diamantes No salen 79 como normalmente es Como están aquí las dos skins principales Pues por eso vale eso 180 diamantes 5 giros O 40 diamantes Un solo giro Uy, si llega a venir así a nuestra región Créanme que va a ser una estafa Pero una estafa méndiga Ok, voy a darle el primer giro Bueno, los primeros 5 giros De una, de una Y miren, me saqué El toque de este de payaso Ok, ok, fue buena Pues bueno, ni tan buena Porque fueron 180 diamantes Pero está bien Tenemos un primer token Y ahora el detalle es que solamente tengo 71 diamantes Creo que me voy a poner a jugar un poquito más Para subir el nivel aquí de la cuenta Y que me den un poco más de diamantes Pero mientras Aquí tengo 4 Aquí en la bolsa de inventario Voy a darle este Que no me saqué nada Lógicamente Ahora tengo 5 Pero yo creo que sí Voy a jugar Y poder tener un poquito más de diamantes Para poder girarle de nuevo Ok Miren, aquí ya jugué un poco más Tengo 381 diamantes Me va a alcanzar para unos 2 giros Yo creo A ver si con esos 10 giros Entre comillas Pues podemos obtener Aunque sea el emote Podemos llegar al emote Porque el emote Lo veo interesante Ok Voy a darle el primero Bueno, ya ni el primero El segundo de 180 No obtuvimos nada Uy Bueno, bueno Está bien Está bien 180 diamantes a la basura Ok Voy a jalar aquí del inventario De una vez De una, de una No Miren Estuvo muy cerca el token Ok Vamos a agarrar otros 3 Ya saben que yo soy de estar Girándole de una Así En la bolsa de premios De inventario De 3 fichas digo Para que nada más sea un solo giro Otra Vamos a darle otra Y no Nada, nada, nada Ahora yo creo que Vamos a darle Ahora una de 180 Aquí nos salimos Nos metemos Miren Miren Hasta aquí El del megalodón Se me pasó a decirles Ok Ya De una De una 180 Por lo menos Esperemos que nos toque La pared Mínimo No Pues ya Que les gusta 500 diamantes Que me gasté aquí Uy Miren Si, si, si Nos salió el token Ok Bien, bien, bien Un segundo token Con Más o menos Unos 400 500 diamantes Creo que me gasté No, como 400 Como 400 diamantes Me gasté Para llegar al segundo token Entonces supongamos Que con 800 Con toda la suerte Del mundo Lógicamente Podemos llegar al criminal Y ya con unos 1500 O 2000 diamantes Pues ya podemos tener El criminal neón Y era de esperarse Que no me va a tocar nada Seguimos Seguimos aquí En la lucha Voy a Para tres tiros Todavía me alcanza No Uno Un giro Un giro solamente Y ahorita Hacemos el otro Y no Tenía que ser Caja de armas Ya nada más Aquí No, ni para el 40 Me alcanza ahora Voy a tener que darle El último giro Tampoco Nada Sí, pues Con 500 diamantes Solamente A un segundo token Ya de una vez Vamos a reclamarlo La pared Ahorita la voy a equipar Y la voy a mostrar Mismo caso Con la moto A ver que tal se ven Ya Ahí en la lucha En la partida Ok, de una vez Desbloqueamos la moto Y dice Motocicleta Paseo criminal Se ve Méndiga la moto Se ve Tiene Se ve bastante bien Vaya Ok Ya nada más aquí Voy a echarme una partida A ver por acá Por acá Vi una moto Acá está Acá está la moto Vamos a subirnos en la moto Ya Me había atarrado tantito Pero acá está Ah Qué mamalona Se ve esta moto Miren Ese fuego No ese humo Ay Me están disparando A ver A ver A ver Órale Órale Para tu casa Yo creo que también era un boxito No una boxita Digo Pero miren Cómo se ve la moto Ese está sacando ese humo Humo rojo Miren acá Se ve Mamalón Se ve Mamalón Hay para que Hay para que Hay para que las nenas Digan Ay Yo quiero subirme Con este chacalito Chacalito Súbeme Súbeme por favor Y yo diré No 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 mames A ver a ver ya voy a poder lanzar aquí la pared Aquí estoy en entrenamiento Me están disparando Pero miren Uy uy pared insana Pared insana Ok miren así es como se ve La pared del criminal Se ve muy bonita Muy bonita Por adelante Y por atrás Voy a ver si puedo matar estos a puños A ver a ver a ver Vente vente para acá Vente para acá Órale órale Venga venga Y pues bueno amigos Eso sería todo por hoy Ahí esperando que les haya gustado este pequeño video Esta pequeña información Y bueno pues vamos a ver Cómo viene a nuestra región Este criminal rojo Y el criminal neón Y hasta la próxima amigos